El herido por la descarga de un hidroavión en Empuria Brava, Girona, está estable y evoluciona favorablemente en el hospital. Los Mossos investigan si se puede tratar de un accidente intentando tomar imágenes para la campaña solidaria a favor de la esclerosis lateral amiotrófica que se basa, como ya saben, en tirarse cubos de agua helada. Algunos han querido buscar fórmulas originales en el reto de esta campaña solidaria, como ellos que lanzaron el agua desde un helicóptero. La misma hazaña que, al parecer, quiso repetir este reportero belga en Empuria Brava. Recibió una descarga de 1.500 litros de agua de esta avioneta, propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, que cede a los bomberos durante la campaña contra incendios. La víctima sigue ingresada en la UCI del hospital de Girona. Está estable y evoluciona favorablemente. Ahora los Mossos investigan si el herido acordó el lugar de descarga con el piloto para tomar imágenes. El Ministerio y la empresa del piloto también han abierto una investigación interna. Aseguran que realizaba una maniobra prevista en el plan de vuelo. Tanto el aparato como el piloto siguen en activo.